Hola, para todos aquellos que no me conocen, le doy la bienvenida a mi canal, mi cabello Leansi y les habla esta que está aquí, Leansi Lee, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros en esta divina familia y una hacia nosotros y seamos más grandes aún de aquí al infinito, mis amores, en este día les quiero hablar de unos productos sencillos que terminaron y no quería seguir almacenando cosas, sino salir de estos rápido, es sencillo, es suavecito, no se preocupe lo que vamos a hacer, también quería aconsejarlo y decirle que por favor se cuide, que estamos viviendo una emergencia mundial y que nos unamos como seres humanos, ayudemos los unos a los otros y por supuesto siempre cuídese, cuide su salud, ok, así que comencemos con esto, sea positivo, tenga Dios en su mente y en su corazón, brille como un sol, sonría así el día está nublado y comencemos con los productos terminados, que es una tristeza, veremos a ver si me gustó, si no me gustó, si lo volveré a comprar, si usted lo ha utilizado antes déjeme saber cómo le fue, si le gustó, si no le gustó y también puede pasar por mis otras páginas en Facebook, en mi cabello Leansi Lee y en Instagram Lee Leansi, por allá los espero, así que vamos ahora a ver qué fue lo que se me acabó y se lo volveré a comprar de nuevo. Ok mis amores, voy a comenzar por un acondicionador, una mascarilla intensiva para el cabello, miren la que bien, se llama Hair Mask y es de macadamia oil basada en, es un tratamiento, una mascarilla intensiva para la hidratación del cabello y les puedo decir, las compré en las tiendas Burlington, me costó 5.99 más impuestos, eso fue a buen precio para el tamaño del bote que son de 16 onzas 473 ml, ok, y es, supuestamente es para hidratación del cabello, les puedo decir que si suaviza el cabello y si desenreda el cabello, pero la hidratación es leve, no es una cosa que sienta el cabello pesado, es si usted tiene el cabello reseco y que usted desea suavizar su cabello, que le de un poquito de brillo, esto es muy bueno, la mascarilla no pesa, huele muy bien, es blanca, pero como pueden notar ya se terminó, ya se terminó, es de color blanco, huele muy bien y es suave, no es pesada, pero tampoco es líquida, es completamente suave, la textura es suave, el olor no es un perfume fuerte, sino sumamente suave y ayuda a suavizar el cabello, como dije anteriormente, después que usted estiliza el cabello, el cabello le deja suavecito y completamente desenredado, lo deja brillosito, lo deja nice, no es excesivamente fuerte y hay que hacerlo por lo menos una vez en semana, por lo menos una vez en semana para que usted pueda ver los cambios y la diferencia en su cabello, voy a estar poniendo fotos en mis páginas, como dije anteriormente, para que si usted la desea comprar o lo quiere buscar por el internet, lo pueda conseguir, puede pasar por las otras páginas y tomar la foto en completa confianza, así que mis amores, comencemos, ahora vamos con el aceite y luego con un esfoliante que compré a un precio maravilloso, así que no se vaya. Ok, miren bien, este es uno de los aceites de almendras que no contiene ningún aroma, no tiene olor a almendras, este es supuestamente 100% natural, es Natural Truth, marca de Natural Truth, 100% aceite de almendras dulces, Sweet Almond Oil y es para la piel, es para suavizar la piel, se puede también aplicar en el cabello, con eso no hay ningún problema, uno de los aceites que más me gusta, para aplicar en las puntas y cuidar las puntas es el aceite de almendras, fíjese bien de eso, que cosa, pero este potecito, como lo ven aquí, cuesta alrededor de 8 dólares, casi por ahí quizás, de 6 a 8 dólares, dependiendo la tienda y el país donde usted se encuentre, considero que no es necesario en un frasco de 4 onzas tan pequeño, que puede ser que yo lo utilice para hacer un aceite en específico o para hacer una crema en específico, nada más, pero ver lo pequeño que es, se puede conseguir más grande, con un poquito de aroma a almendras o sin aroma, también no hay problema, el caso es que no es necesario que lo vuelva a comprar, si es muy bueno, pero si yo tengo la opción de comprar un bote más grande, sería mi mejor opción, por supuesto, pero si usted desea y no es fanático de estar usando tanto aceite, puede conseguir este, yo lo conseguí en las tiendas Target, yo resido en New York, en los Estados Unidos y ahí lo puede conseguir, en la parte de donde están las vitaminas y cositas así, es buenísimo, como muchos aceites de almendras, la importancia es el aceite de almendras, no la marca, lo volvería a comprar, ya tengo otros aceites de almendras, así que este no es prioridad y no creo que lo vuelva a conseguir o a comprar, perdón, si consigo otro más grande y a buen precio, por supuesto, pero este es bueno y si lo recomiendo, es súper suave, súper bueno y si a usted no le gustan las cosas tan grandes o excesivas y le gusta una cosa pequeña, delicadita, así, pues ahí lo puede conseguir y sí, es súper bueno y sí, lo recomiendo y si lo tuviera que volver a comprar, lo compraría, pero no es prioridad como dije anteriormente, así que vamos para el último producto, no se vaya porque en ese sí que tengo unos puntos muy importantes que decir, ok mis amores, aquí está el último pero no menos importante producto del que quería conversar con ustedes, está terminado, como pueden ver, yo utilizo las cosas que compro, no me molesta si no son naturales, pero prefiero lo natural, esto se llama Petal Scrub, que es esfoliante de pétalos y es de Victoria Secrets y es Bombshell Wild Flower, riquísimo, huele delicioso, huele riquísimo, tiene una fragancia exquisita, no me canso de decirlo, su arenilla es fina, no es fuerte, no es gruesa, no es grande, no corta si uno se talla el cuerpo, no corta para nada, es extremadamente suave, como se siente también el bicarbonato de sodio, así se siente esta arenilla, otra cosa que también les quería decir, a mí me costó 3 dólares porque estaba en especial, en un súper especial y hace un tiempo que lo compré, es bueno, se siente suave, deja la piel suma, suave, la deja humectada, la deja hidratada, no hay problema con eso, lo que conmigo es que yo prefiero hacer los míos, mis esfoliantes, que sea más natural, que yo sepa lo que tienen, que yo sepa de verdad a qué me estoy arriesgando. El scrub o el esfoliante es divino, no lo compraría a precio regular porque no es necesario, yo hago los míos. Si a usted le gusta, lo puede comprar en toda confianza, los esfoliantes de Victoria's Secret y muchos otros también son buenísimos. Ahora, ¿lo volvería a comprar? No, no es necesario, yo sé hacer mis esfoliantes, me gusta hacerlo natural, me gusta sentir que el aceite verdaderamente en mi piel y estos esfoliantes que uno compra contienen el aceite y se siente, pero no son extremadamente fuertes. Ok, así que eso es la diferencia mía, prefiero los que yo realizo, proceso, hago, todo lo que lo que yo puedo hacer, me gusta más eso, lo que yo puedo elaborar. Sin embargo, este lo utilicé, me gustó y lo recomiendo, sí, para aquellas personas que les gusta, que les encanta Victoria's Secret, que les gusta sus productos magníficos. Está, mire, a pedir de boca, suavecito y huele exquisito. Lo único es que, al yo poder hacer los míos, no necesito comprarme otro. Si lo consigo en precio especial, quiero aclarar, no es necesario que lo compre, pero si yo visitara la tienda de nuevo y lo consiguiera al precio que lo compré, que creo que fueron 3 dólares, ¿por qué no comprarlo? Lo vuelvo a comprar, no hay problema y si hay de otra fragancia, lo pruebo también, a ver cómo me iría. Y pues, hasta aquí llegaron los productos terminados. Mascarilla para el cabello, aceite de almendras dulces y un exfoliante de Victoria's Secret que huele a gloria divina. Así que, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense siempre, recuerde que estamos en un poquito de tener precaución y proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Por supuesto, sin embargo, donde yo trabajo, pues, tengo que ir a trabajar hoy y espero que Dios nos ayude. Dios los bendiga, sea positivo, tenga Dios en su mente de corazón, sonría si el día esté nublado, brille como un sol con luz propia y hacia adelante siempre. Los espero en la próxima. Bye, bye, mis amores.